Muy buenas a todos gente, aquí Berni, bienvenidos a más de mi canal, estamos aquí en otro vídeo y bueno, después del vídeo este que subí, de la primera partida de Infinite Warfare con esta miniatura tan peculiar, con este vídeo me acaba de llegar esto, así un poco, haciendo un poco de coña bueno, pues grabé la primera partida de Infinite Warfare la verdad que fue muchísimo mejor de lo esperado, la verdad quedando un positivo, haciendo una buena partida, para lo que es yo, que soy un manco de mierda pero bueno, fue bastante bien, después al día siguiente pues bueno, se continuó jugando y bueno, hice partidas así desastrosas y bueno, a una que otra también que estuvo guay, lo que pasa que no precisamente esas no las grabé, las que salieron bien, pero bueno entonces, ahora estamos en Call of Duty 4, el model Warfare Remastered ¿vale? Voy a grabar la primera partida, todavía no lo he jugado porque después de tirarme 5 horas instalándose la actualización de Infinite Warfare, pues aquí la conexión es la que hay, pues bueno, pues encima pues tuve que descargar todo lo que es el model Warfare Remastered que son 55 GB, lo que pasa que di preferencia, obviamente, a que se instalara primero el online obviamente el multijugador, porque en modo de historia seguramente no lo jugaré o si lo juego, no sé cuándo entonces, bueno, pues se tiró toda la noche descargándose bueno, ya pues, por fin ya lo tengo y bueno, nada, vamos a ver la primera partida, a lo que salga yo digo, si quedo 0.20 o 5.20, pues a lo que salga, gente, ¿vale? como siempre aquí sin trampa ni cartón vale, ajustamos el brillo y le damos un pelín más porque esta tele es un poco oscura vale, ajustamos esto vale ahí estamos, aplicamos multijugador y vamos allá oh, que recuerdos, tío tengo este, el 4 los tengo todos, creo no sé si me falta alguno bueno, si tengo todos, digamos, a partir del 4 a partir de este, hacia adelante los tengo todos en la 360 hasta el Black Ops 2 no, hasta el Ghost no, perdón, hasta el Black Ops 2, no, hasta el Call of Duty 2 tengo el 4, este el Call of Duty 5, el Model Warfare 2 el Black Ops 1, el Black Ops 2, el Model Warfare 3 o sea, los tengo, el Call of Duty 2 menos los, menos los, tres primeros Call of Duty que son muy antiguos y a mí, pues no, no me van esos pero todo lo demás los tengo en la 360 lo que pasa es que como no tengo ya, no tengo el live hace ya casi un año que no lo tengo, que no lo renové pues, bueno, un año, hace seis meses pues bueno entonces no puedo, no puedo jugar a esto porque claro, necesito estar tengo que pagar el live para poder jugar online, obviamente bienvenido al Model Warfare Remastered el Capitán Grey está conseguido material lo tienes y lo tiene en el depósito no le pregunto de dónde lo has sacado tienes 50 créditos de depósito para gastar vamos a ver esto, el depósito es que no sé, no sé qué sé han puesto suministros y todo es verdad que pusieron una movida rara, una polémica que habían puesto suministros también aquí, algo pero que no sé si son camuflajes o algo kit de armas, escopetas mira, un legendario, un emblema punta de flecha y una reticula para las escopetas kit de armas, escopeta, enterrador legendario, un emblema bueno, no está mal vale, tengo 33 porque claro, en el en el Infinite Warfare acumulando y tengo más de 30 pero no lo voy a gastar o sea, lo sabré cuando tenga yo qué sé, 300 por ejemplo, 400 pues haré un vídeo vale, para para crear una clase vale aquí vamos el emblema este vale, nos salimos de aquí porque no voy a comprar nada ya digo, cuando tenga más o menos 300 o algo así ahora no puedo crear clase obviamente pues haré un vídeo de voy a ver un momento quitar esto porque a lo mejor se me están escuchando vale, he conectado el un momento voy a quitar un momento el USB vale tengo aquí conectado el micro y no me mola no me van a escuchar porque lo de silencio y ya está pero bueno, por si acaso vale vieja escuela sin clases las armas son recogidas la salud aumenta mi generación ostras, también este juego está extremo un 13% batallas de fin de semana estándar y 80% vale, duelo por equipo vamos a jugar un duelo por equipo una partida así rapidita vale duelo por equipo mercenario con equipos aleatorios sin grupos trabaja en equipo para acabar con los enemigos vale, vamos a jugar este el de mercenarios sin grupos porque a lo mejor si juegas con grupos pues la gente oye, hay uno por aquí y tal entonces como yo voy solo pasa que hay un 5% solamente aquí hay un 33 juego de armas dominio un 15 bueno, no está mal en dominio un 15 buscar destruir que juega bastante gente vale, lo que más duelo por equipos obviamente vamos a poner el el de mercenario a ver, sin grupos a ver si me encuentra si no, pues nada le damos a le damos a partida normal de duelo por equipo si fuera pero bueno, da igual no pasa nada duelo por equipo es block a ver si me acuerdo de los mapas porque ya os digo aún no me acuerdo de otro otros no pero bueno a mayoría supongo que sí vale, tenemos aquí una M16 una MP5 la MP5 me parece que me va bastante ya tenemos con silenciado vamos a coger esta vale ahí estamos y venga vale, lo que salga gente se me va a hacer súper raro tío súper raro pero bueno vale vale, por aquí no es coño o sí no por aquí no hay nada coño me he ido por aquí tío vamos en cabeza vaya me acuerdo de este mapa se ponen muy al fondo los snipers tío vamos a ampliar por la espalda tío a lo lejos es que desde aquí tío se quedan en caro se quedan en la otra punta del mapa es lo que pasa tío va, a veces campean mucho ahí ves se ponen ahí ves mira dónde estaba este tío lo más probable es que quede fatal ya os digo pero bueno pero es porque ha tocado un mapa que no es muy de camperos tío ves es que se quedan ahí tío no puedo hacer nada están en el franco tirado están los edificios y nada tío o sea te revientan es que no puedes hacer nada gente no puedes hacer nada cuando vayas a buscarlos al edificio no puedes hacer absolutamente nada ya han matado a ese que estaba ahí campeando mira lo tío hay otra ahí tío tú te crees macho tío si es que es que es imposible tío 1-4 o sea 1-4 a lo mejor se vende como esto que hago otra pero es que es que es imposible tío no no puedo hacer nada estar en otra punta del mapa claro así es muy fácil te pones ahí en un edificio y venga con el franco y si eres medianamente bueno pues ya está no es que no puedo hacer nada tío están ahí te acribillan tío tienes que ir tú a buscarlos tío una puta mierda pero es así una puta mierda mira casi me revienta ese tío es que te revientan tío de un lado a otro tío no sé tío no puedo hacer nada tío que no puedo hacer nada gente voy a quedar 1-20 pero es que no puedo hacer nada o sea es que yo quiero avanzar pero es que no puedo tío no puedo hacer nada y este mapa no te lo permite tío están ahí camuflados ahí tío y no salen de ahí tío no los ves tío porque están en los edificios nada tío más ponje las balas que no veas tío vale vale había uno ahí vale tío es que están ahí tío es que no es imposible gente o sea están ahí todo el rato tío ahora voy 1-9 tío si es que es normal tío va a ser un desastre tío es que están ahí están en los balcones no puedes hacer nada no puedes hacer nada están con los francos o lo que sea y aunque tú te te metas da igual tío si es que te revientan tío nada tío es que es imposible tío ves se quedan ahí tío están acá dices tú bueno pues haz tú lo mismo pero es que da igual aunque me ponga yo ahí es que me revienta uno con el franco nada tío es un puto asco este mapa tío es una puta mierda tío pero es así gente nada tío yo no lo entiendo tío como me escuchan una baja por fin nada tío 2-14 si es que estoy haciendo ridículo pero es que no puedo hacer nada es una impotencia de que quiero jugar quiero ir a por ellos pero no puedo tío yo la me pongo aquí y hay uno que me revienta a lo lejos eh fijaros mira está ahí carajo así es muy fácil tío pues ponte el franco ya pero es que yo soy malísimo con el franco yo no valgo para estar en un sitio quieto va por la espalda tío es que todo rato me mata me mata si os fijáis todo rato me mata de alguien que está quieto en un sitio en un edificio un balcón una ventana ves otro es que da igual tío gente ves aquel de allí ese está con no llevar franco ni nada pero da igual te revientan tío es que es imposible fijaros que voy el mejor de mi equipo 4-18 fíjate claro que vale los otros no tienen están como yo acaban de empezar los otros 16 pero fíjate los precijos que tienen 16-4 15-4 11-0 10-3 o sea todos 9-1 5-4 el peor pero es que no se mueven pero es que no se mueven tío se quedan ahí esperándote entonces fíjate cuando lo voy a buscar en este caso que he ido por él así cuerpo a cuerpo así mira me lo he cargado tío pero cuando es así en plan ahora me ha matado esta mierda tío ves no puedes es que no puedes correr tío o sea alguien te mata tío no puedes ir de un lado a otro a un edificio claro tío está allí tío tumba en el suelo disparándote que asco tío de mapa tío si fuese este este juego o sea si fuese este mapa en dominio claro te obliga a tomar la bandera entonces sí que más o menos te mueves pero es que claro no lo por equipo claro yo me cojo me meto en un edificio y me pongo ahí con el franco con bueno con un rifle con un fusil da igual o sea y venga y a campear no me muevo ahí todo el rato y como tienen que pasar por el centro o incluso da igual aunque no tengas que cruzar pasar por el centro a la que se asome alguien por ahí a lo lejos venga te matan y así has visto es que habéis visto todos en positivo pero porque no se movían de los edificios de los balcones tumbados en el suelo en una esquina o sea la verdad que bastante asco si vamos a salirnos de aquí porque con esta gente no se puede jugar y así que nada chicos pues ya os he dicho iba a subir lo que fuese un desastre no se que era 4.19 o 4.20 o 5.20 no se pero ya has visto que no es por culpa mía o sea yo soy malísimo pero ya he visto que a los que he matado ha sido caída por ellos y ya habéis visto que todo el rato es que yo no valgo para estar en un sitio esta gente y no se como se divierte yo entiendo que el mapa tiene muchos balcones pisos y demás pero tío que gracia tiene estar ahí metido ahí en un balcón todo el rato con el francotirador y venga pum y pum y pum y si con el franco sino con el fusil o sea que con eso más todavía tío pero bueno gente no vale la pena así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo un saludito hasta la próxima adiós